Ahora me apure querido, toda Venezuela ¡Va a ir a tomar, prima hermana! Te quiero de más, vamos a arreglar la cuenta Mi hermano Iván Bolívar, recibe este tema con toda su gente Adiós llanos del oeste, matorrales y caminos Adiós llanos del oeste, matorrales y caminos No sabes con qué dolor, mi lindo apure de tu lado me despido No sabes con qué dolor, llano del alma, de tu lado me despido Ayer tarde estaba yo, en Guasimal, cantando muy divertido Ayer tarde estaba yo, en mi pueblito, cantando muy divertido Recordando para mí, oye Guasimal, a nuestro llamo querido Recordando para mí, paisano Santiago, a nuestro llano querido Viva el llano y viva pura mujer, el rey del llano Valirio Alejo, Valirio Ojeda La llanca, el guadualito, el guadualito, bienvenido Del alto apure, vienen a parrotear a San Fernando Hermano Galindo, para usted, su hijita linda, esposa su gente Un abrazo, y que viva Echagua también Viva Guasimal, viva San Fernando Como es posible olvidar, al llano que he florecido Como es posible olvidar, mis apureños al llano que he florecido Con sábanas y palmares, pero de palmares con caballos y novillos Con sábanas y palmares, baña palmares con caballos y novillos Todo aquel que fue en llanero, Vicente Rosales al ver sabanas suspiras Todo aquel que fue en llanero, Ruperto Córdoba al ver sabanas suspiras Se acuerda de su caballo, hay concho menos de su soga y de su silla Se acuerda de su caballo, paisano mío de su soga y de su silla ¡Tierra Negra!